Música Yo soy el propio llanero, familia se los prometo Y aquí llegué con Don Pija a tomar café barreto Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto Siéntese para que disfrute de este buen café barreto Café barreto, el mejor café de los llaneros El rico es muy cerrero y muy delicioso Café barreto Mmm, delicioso café barreto Café barreto El café de los llaneros Porque es un café con exquisito aroma y sabor Sabor y aroma para el corazón de los llaneros Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad Entregando a nuestros clientes un producto de primera Tostado y molido con clavitos y canela Que le dan ese toque y suavidad Ubícanos en La Manzana e Casa 23 Villapolita En Trinidad de Casanare, corazón del llano Contáctenos al 320-242-1628 Adquiéralo en Trinidad San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Café barreto Sabor y aroma para el corazón de los llaneros En Trinidad de Casanare, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada San Luis de Palenque, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada Colombiano Green Seinveste de la condena Son la Valencia Con el sello Son la Valencia Son la Valencia En Trinidad de Son La la lai 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 La lai 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 Bienvenidos a nuestro programa de Sabaniendo con Don Pija Hoy por aquí por su canal Surán Que bueno, hoy me encuentro aquí en Maníca, Sanare Donde estamos rescatando las tradiciones y costumbres llaneras Y me encuentro con un invitado muy especial Un maestro de maestros Que ha venido representando nuestra cultura llanera a nivel nacional y a nivel mundial Como es en la Suneg Maestro Víctor Espinel Bienvenido al programa de Sabaniendo con Don Pija por su canal Surán Hoy me siento contento porque venía de mucho tiempo Quería pistearlo Y ya lo venía como es el dicho, ¿no? Vigiándolo ya por ahí Hasta que me di la mano con el maestro Víctor Espinel Bienvenido maestro Bueno, pues a ver amigo Muchísimas gracias a usted por esta invitación Por haberme abrido este espacio Esta entrevista que es una de las cosas que me hace sentir muy orgulloso Hay veces cuando me hacen esas entrevistas Me pongo como sapo picado y las gallinas Pero bueno, es una felicidad porque un canal como es Surán Que lo vemos yo creo todo mundo Nos hace quitar el sueño Nos hace dar más bien espereza Porque va uno a hacer algo, no Pero mire que este programa está bonito Y también a oírle a usted sus retajilas Con las que sale, hay veces en algunos programas Toda una cosa que uno se siente feliz De verdad que me siento muy contento Gracias amigo, gracias Don Pija por haberme tenido en cuenta A usted maestro, de maestros Gracias por darme la oportunidad de recibirme Como, si me entiende, como invitado Y recibirme usted maestro Aquí para hablar Vamos a hablar un rato de su vida De su vida que ha regendido Pajonales, ha regendido sabana Se ha criado desde niño Desde la época, mejor dicho Cuando tenía, me imagino, ya ocho años Ya empezaba a trabajar llano Criado en el campo, cogía maíz Cargaba agua para la tinaja Todos esos oficios varios Que cuando uno está niño Ese es el oficio del campo Maestro, cuéntenos ¿De dónde es Víctor Espinel? ¿Y quién es el maestro Víctor Espinel? Que hoy está aquí con todos ustedes Con los televidentes A ver, Víctor Espinel es un muchacho Oriundo Nacido en una vereda de acá De Manicasanare Es nacido en Santelena de Cusiva Hice mis Mi estudio Mis tres años de estudio Allá Pero yo fui criado con Con mi papá señor y mi mamá señora Mis abuelos paternos Allá fui criado con ellos en la costa de Guariamena Y sí, toda la vida he vivido por acá En la región de Maní Donde más lejos he estado trabajando Esas abrillas del Meta Pero por de este lado En un ato llamado pupure Que fue uno de los primeros atos Donde Donde trabajé Porque yo empecé a ser mensual De la edad de 11 años No digamos que me la sabía toda Por ahí escasitamente ayudar a rusear las matas Traer agua del Agüey Para la tinaja Bueno Y así Mandaditos Porque eso Uno de esa edad No saca nada de la cabeza Nada bueno Siempre con la picardía Y que había veces Para que A ver si no lo mandaban a buscar agua Uno rompía la corota O hacía que se le rompía Porque en esa época ¿Qué vale? Eso el agua descargada era en corotas En corotas Y ustedes de pronto Como era mensual Me imagino que Le gustaba tomar lechecita Ahí con panela Yo creo que Eso fue típico Uno cuando se metía al corral Y la espuma Cuando uno ordeñaba Recién salía espuma A ver si Eso si era una cosa De que a todo mundo Nos gustaba la espuma Siempre uno En esa época Pues no voy a decir Que yo ya sabía ordeñar Ya estaba Cuando estaba estudiando En Santa Elena No, el oficio mío Me llevaba a mi mamá Señora materna Para el corral Era a que cuidara La cantina O el balde Donde echaban la leche Para que los marranos No la botaran En cualquier momento Y ahí fue donde Inclusive a la primer persona Que yo le escuché Las tonadas de ordeño Fue a mi mamá Señora materna Que inclusive un día Hasta Me regañó Pero no No brava Porque yo un día La oí que le cantaba A una vaca Le cantaba a la otra Y le dije Mamáñora Su merceo Ya amaneció como loca ¿Por qué cantándole A las vacas? Entonces ella ordeñó La vaca Y me dijo No hijo Es que ese es un deber De uno cantarle A los animales Bueno Me pareció como bonito Como De oírle Esas tonadas a ella Qué bueno maestro El maestro Víctor Espinel Él es un compositor Que pues Que ha venido Mostrando esta cultura Lo que es Los cantos de vaquería Los cantos del ordeño Los cantos de trabajo de llano ¿Desde cuándo empezó usted La idea? Vamos a hablar sobre la idea De los cantos de trabajo de llano Eso es algo muy bonito Que se estaban perdiendo Pero Llegó usted Y empezó A que A rescatar Esas costumbres Dice que le escuchó A que A su Al primero que le oí Fue a un tío A un tío David Barrera Si claro Yo tenía unos 10 años Cuando al primero Que le Empecé a oír Que cantaba muy bonito El ganado Era mi tío David Pero no solamente Él Ya después que yo Empecé a salir A los atos Eso había mucha gente Que le cantaba también Al ganado Porque no todo mundo Tiene la misma voz O la misma tonada Eso hay Hay diferentes maneras De cantarle al ganado Pero si oía Al caporal O al encargado De que Era un deber Del cabrestero Cantarle al ganado Cada que se fuera a mover De un lado hacia otro Maestro La diferencia Entre el canto Del cabrestero Cantos de trabajo Ollano Va la diferencia El canto del ordeño ¿Cuál es la diferencia Entre el canto del ordeño Y el canto del cabrestero Esas diferentes tonadas? Si claro Tiene su manera El canto del cabrestero Tiene una manera Y el canto del ordeño Tonada de ordeño Que llamamos O llamaban Bueno Es diferente Si claro ¿Por qué es diferente? Pues No sé Esa era una enseñanza Que No sé Quién sacaría eso Porque Ya digo Yo creo Que Nadie sabe En qué año Ni qué Se empezó a sacar Esa costumbre De ahí De ahí viene Las letras De la sabana De los cantantes Criollos Y los cantantes Sabaneros ¿No? Pues claro Si señor Porque es que Por ejemplo El cantante Criollo Pues se inspira De acuerdo A lo que sepa Lo que haya ponido En práctica Lo que haya aprendido Porque yo creo Que todo mundo Que es compositor Es de acuerdo A lo que ha visto Así mismo Compone las letras Lo que ha aprendido Lo que le han enseñado Bueno Si señor Que bonito La música sabanera La música tradicional Cuando Me imagino En ese tiempo Que usted Empezó A componer Sus primeras canciones Fue De la época Donde trabajaba Ya Si claro Claro Ya Y de oír Que en esa época Habían unas letras Muy bonitas Que también Nadie sabía Quien las había compuesto Y también Pues ya uno Que empezó A crecer Y a gustarle Que Como dicen Algunos Lleva uno En la sangre Entonces De acuerdo a eso Así mismo Uno se inspiraba A componer Algunas letras Aparte De las que uno Había aprendido Que compuestas Por otra persona Entonces Caía uno En cuenta Ah Con razón Que esta letra Dice tal cosa Porque Ya no tiene Sus Sus vivencias Sus cosas Que son reales Las primeras Tonadas Que usted se haya acordado Cuantos años tenía Cuando usted Se dio cuenta Que verdaderamente Iba a explotar Eso De De las primeras Letras O cantos De No sé De su Como artista A ver Una de las primeras Coplas Que le oía Mi tío David Fue por ejemplo Esa copla Que dice Me aconsejan Que me case Yo digo Que no Y que no Yo no quiero Ser esclavo De otra Que no me Crio Le cuento Que se levantaron Allá Los alcaravanes Si lo vio Si Esa era Una manera Por ejemplo Que le oía A él Pero ya le digo Eso había Mucho llanero Completo Y Tenían Diferentes Tonadas Por ejemplo Otro Que También le oí Una letra Y me ponía A ponerle cuidado De que De que También parecida De En el paso real De Arauca Me lo dijo Un ganadero Que el que no canta Ganao No sirva Pa' cabrestero Ojo Ojo Entonces ya Menos forzaba La garganta Si Entonces Eso había Muchas maneras Y Y así mismo También Había veces Que uno Iba Pasando Por un paradero Y miraba Una muchacha Aprovechaba el momento Pa' un verso También Entonces Bueno maestro Hay una Una curiosidad Que me llama la atención Sobre esa letra Que el que ha sido Cabrestero Que el que no canta ¿Cómo es? Ganado El que no canta Ganado No sirve Pa' cabrestero Eso es Verdad Pues Pues manito Yo ese verso Fue uno de los primeros versos Que oí desde muy niño Y yo me acuerdo Que sí Que Le llamaba la atención Al que fuera de cabrestero Y no cantara Entonces Hombre Le salían Con eso Que el que no canta Ganado No sirve Pa' cabrestero Entonces ahí Como que le daba pena A la persona Se inventaba alguna cosa Así no tuviera garganta Pero bueno Más que sea Silbando Silbaba Más que fuera Iba silbando Sí Sí señor Por ejemplo Ahí está Cada tonada O cada ritmo Cuando uno va con ganado El ganado Escucha Esa frase O escucha ese ruido Que el cabrestero Empieza a cantar El ganado Si afila Eso nos decían los viejos Que era una manera Para uno tranquilizar El ganado Porque en esa época Los ganados Por lo consiguiente Eso eran muy delicados Muy briosos Mañosos Que medio Se descuidaba uno Se iba el chorro De ganado Y después que el ganado Se iba a ajustar Era jodido Pa' Pa' Volverlo a A sostener Entonces Que esa era una manera De uno tranquilizar el ganado Cantándole Haciéndole Llevándolo entretenido Bueno maestro Hay una historia Que muchos historiadores De trabajo de llano Que cuentan En la época De velar el ganado Que les cantaba Cantos de trabajo de llano También les cantaba Para que el ganado Se aplacara No se saliera Porque si no Si a ver En cuanto a eso He tenido Deseos Y le preguntaba A muchos viejos 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 De 90 años Que si en alguna época Existió alguna tonada De vela Y ellos me han respondido No El canto de vela Nunca existió Nunca ha existido Existió la costumbre La obligación Porque eso si era Una obligación Cantarle Al ganado En el momento De la vela Porque si no El ganado Se asustaba Se barajustaba Y después que un ganado Se barajustaba No lo sostenía Ningún corral Por más berraco De resistente Que fuera Entonces Y ellos me decían Que el velar El ganado Era permanecer uno En el momento De su vela Permanecer uno Cantando Echando cuentos Riéndose Bueno Burlándose Del compañero Alguna cosa Pero que la obligación Era no estarse Uno quieto Ni callado Porque en algunas ocasiones Nos contaban Algunos viejos De que Se dormían Los veladores El ganado Se barajustaba Y hubiera una época Que hasta mataban El jinete Con todo caballo Porque un ganado Barajustado Y un ganado Pesado Eso Se iba por encima De lo que fuera Era ganado Sin rumbo Mejor dicho Se iba Marrón Ganado Cimarron Ganado De cimarroneras Y ganado Hecho Que en esa época Pues era ganado Hecho Lo que sacaban De los atos Claro Yo creo que en esa época No sacaban un toro Menos de cuatro años Como hoy en día Bueno maestro Eso es algo muy importante Otra Que los televidentes Quieren saber De las picardías Me imagino que En los trabajos de llano Se reunían Bueno Bastante gente De esas Hombradas Donde se veía Las picardías De los chinchorros Que le echaban algo En la cama Al otro Bueno Que cuando Vigan a enlazar Ah no Eso sí Eso sí existía Muchísima picardía En los trabajadores Y vaqueros Porque en esa época Se reunían Digamos De Veinticinco Treinta Hasta cuarenta y siete Obreros En un ato Trabajadores Entre Trabajadores Y vaqueros Que mandaban De los atos Vecinos A vaquiar Entonces se reunía Harta gente Y eso era Eso era una Una recocha Una Que se hacía Todas las tardes Y a cualquier momento El más pendejo Le hacía perradas Al otro Eso sí Por eso quedó En el llano He dicho Que en el llano El más pendejo Bota una lombriz Y eso es muy cierto Eso sí El que se hacía Al pendejo Los otros Lo avispaban Y el que era muy avispado Ese llevaba también Entonces Tenía uno que llevar Mantener dos sacos Uno para echar Y otro para recibir Claro Bueno Aquí estamos en el programa De Saboniendo con Don Pija Con el maestro Víctor Espinel Un gran artista Un gran compositor De música llanera También Que le canta al llano También le canta Le canta al mundo De los cantos De baquería De trabajo De llano En la USNEC Maestro Esto es algo muy importante Lo que viene haciendo Me gusta lo que hace Y lo felicito También Por también Y gracias maestro Por darme esos consejos Tan buenos Que usted me queme Me dan esos consejos Otra pregunta Sobre 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 He visto videos Donde usted Le gusta Siempre De cantos De baquería Está con Y usted Metido A caballo En el rodeo De ganado Hace Los videos Reales Como fue La época De antes ¿Cómo se siente Usted De hacer Los videos Como ese Recuerdo Que todavía Egoísta Empezando Que pronto El administrador Y el encargado No son Nectos Llaneros Que le miran Intención A un joven De aprender Y antes Le dan ánimo No Antes lo contrario El egoísmo No me moleste El animal Porque me lo malogra Pero entonces Existe mucho egoísmo Y eso es debido A eso De que un tipo Llanero Criollo Que haya sido Levantado En los atos Pues no tiene La oportunidad De administrar Una hacienda Porque sabe Hacer las cosas Y le da ánimo Al muchacho Siempre es Por allá De otro departamento Y ya Por allá Las costumbres Son diferentes Los cantos De vaquería Esa tradición Viene de muy atrás De nuestros antiguos Pues que nos dejó Esas tradiciones Los cantos De vaquería Y el maestro Víctor Espinel Pues él viene Mostrando Y reviviendo Otra vez Esas costumbres Como los cantos De vaquería Maestro Usted Viene enseñando Niños También En escuelas Universidades Los cantos De vaquería Historias De trabajo De allá Pues a ver Don Pija Sí Me siento muy Orgulloso Porque La hija Está inclusive Tiene su fundación Cuando está empezando Su fundación Tuve el honor De que ella Bueno Me tuvo en cuenta Y llevó Varios niños Y niñas A la finca A A darle explicaciones Sí Entonces tuve el honor De enseñar a los niños Creo que por ahí Existen evidencias Donde ellos Están poniéndome En cuidado Que prestan atención Porque en realidad Más antes Y después Me han tenido en cuenta En algunos colegios Escuelas Y voy a dictar charlas Pero eso no es igual Los niños Ellos están entretenidos Hablando otra cosa Porque Uno les habla Y ellos no conocen nada Entonces no le ponen atención Pero lo que sí ha hecho En la finca Ha sido una cosa muy bonita Porque ahí sí Los niños Están mirando Lo que uno Va a hacer Que mire hijo Tome este rejo Así se amarra este becerro Así se tumba Así se colea Bueno Que lo mismo Vengan Vamos Para la sabana A rear el ganado Lógico Que caballos mansitos Entonces según La actividad del niño Lo inteligente O lo activo Entonces paramos el ganado Voy a apartar un becerro Primero le salgo Con otro muchacho Si es de enlazarlo Lo enlazamos Lo traemos al ganado Y los niños Están poniendo cuidado Luego aparto Un becerro más pequeño Vayan niños Me lo atajan Yo les explico Andenle por fuera Al becerro Que esto y que el otro Que él vuelva al rodeo Entonces esos niños Se motivan mucho Se ponen muy felices Les ve uno la felicidad A los niños Si Que eso fuera bonito Que tuviéramos en cuenta En muchas partes Porque es que no vamos a decir Que solamente en manía Hay finca Por toda parte del llano Existen fincas Entonces que los finqueros Fuéramos conscientes Y que bonito Que los niños aprendieran Que donde lo miren A uno lo saludan Le dan las gracias Mira este buen señor Que nos enseñó esto en la finca Carajo pues muy bonito Eso sería algo muy importante Donde Podían enseñarle A los niños A los jóvenes En cada finca En cada finquero En las veredas Incluso En las escuelas De las veredas Son donde debemos De inculcarle A los niños Porque hay Hay veredas Que es en el centro Del llano Si En nuestra tierra Casanareya Eso vengo inculcándole También a pues Que los profesores Enseñarle las tradiciones Y costumbres llaneras Lo que es Los cantos de trabajo Y ya no Maestro Creo que Pero importantísimo Porque precisamente Esa es una de las cosas De las costumbres Que ya se nos fueron Ya eso está perdido Ya es muy raro El que le canta Al ganado Hoy en día Algo otros muchachos Porque en realidad No tuvieron la oportunidad De aprender De ver Como es Hay otros muchachos Otros jóvenes Que lo van a hacer Pero mezclan La tonada Del cabrestero O de trabajo De llano Con la tonada Del ordeño Que eso lleva A su diferencia Entonces No tienen la culpa Vea que bueno Hablando del proyecto De aquí De enseñarle a los niños A los jóvenes Aquí en Casanare En Arauca Ya lo están haciendo En diferentes partes De unas veredas Que estuve Allá Esto Sacando unos programas Y usted viera Unos niños pequeñitos Los profesores Le enseñan Los cantos de trabajo De llano Y los niños Van a participar Ya en otros departamentos Que bueno Que nosotros No podíamos dejarnos Quedarnos aquí En Casanare Es algo muy importante Maestro Que idea de No sé Eso es muy bonito Eso es muy bonito Yo felicito Los profesores Cuando le explican Eso a los niños O les dan La manera De que ellos Aprendan A llevarlos Hablar con un finquero Hombre Don Julano Quiero esto Porque no me hace El favor Me da permiso Llevar los niños Eso es muy bonito Y felicito Los profesores Si ellos no saben Explicarle a los niños No importa Yo entiendo Porque Esta es otra De las cosas Don Pija De que yo lo he dicho Nuestras costumbres También se nos han acabado Un poco Saboniendo con Don Pija Por los llanos orientales Hoy aquí En Maní Casanare Y estamos En Parrandados Con el maestro Víctor Espinel Donde se escucha Aquí en Maní Se escucha La bandola Bandolín Y cuál más maestro Bandolón también Y arpa Arpa Bandolón Pero aquí se escucha Más la bandola Sí, claro Sí, claro Sí, claro La bandola Pero también La mandolina El bandolón El arpa También La guitarra También Allá en la Casa de la Cultura Hay un maestro Que le está enseñando A muchos niños Toca la guitarra Así es Vea, qué bueno maestro Bueno maestro La gente quiere escuchar música ¿Cierto? Quiere Quiere Mejor dicho Porque ya habíamos hablado De historia De su infancia Ahora vamos Vamos a escuchar musiquita Me venía comentando Que tiene algo Una sorpresa Para los televidentes Sobre su nieta Y también de usted Que viene pues Enseñándole cosas Inculcándole a los niños Y esa canción Se trata de De esa De esa Infancia ¿No? Sí señor Pues a ver Como le digo Me siento muy feliz Muy orgulloso Con esa nieta Tan querida De verla Tan Tan jovencita Pero ya lleva En la sangre El folclor De nuestra música llanera Entonces Para Todos nuestros Televidentes Que nos escuchan Que sé que este Un gran Programa Que se ve a nivel Nacional E internacional Entonces Hay una letra Que se titula Respuestas para mi nieta Algo que ella me pregunta Y que yo Con todo cariño Le respondo Respuesta para mi nieta ¿Cómo Creó esa Esa canción Tan bonita? Yo he venido Siguiendo Cuando usted participó En un festival Creo que fue aquí En la fiesta De Maní Fue en Tauramena Pero salió Salió la niña Y me gustó Porque es algo Como que lo No sé Lo lleva uno Lo hace pensar Analizar cosas Muy lindos Sí A ver Eso fue El año pasado Acá en Maní Cazanare Que tuve Pues la alegría La sorpresa Cuando me llamaron De la alcaldía Que me iban a hacer El homenaje Me avisaron con tiempo Entonces Compuse esa letra Porque es que ella Desde muy Pequeñita Ella iba a la finca Y era Pregúnteme cosas Abuelito ¿Quién le enseñó Tal cosa? Entonces yo Me ponía a explicarle De buena manera Abuelito ¿Por qué anda descalzo? Abuelito Que si no le duelen Los pies Bueno Todo eso Entonces pues Me ponía Y de ahí me quedaba Eso en la mente Cuando ellos se venían Que se iban Para el pueblo Vea La niña Me hacía unas preguntas Bonitas Y yo le respondía Entonces de ahí Nació Esa letra Esa canción Nació de ahí Y eso Como que uno Escuchándola así Uno queda como Con el sentimiento ¿Cierto? Como que lo pone a uno Como a pensarlo ¿Sí? Es algo Para los niños Que en este momento Nos están viendo Para padres también Madres Bueno Muchísimas Viene pensando En ¿Qué uno piensa? Pues Pues en realidad Tuve la sorpresa De mucho De mucho visitante Esa noche De ese parrando De ese homenaje De que En la tarima Volteaba a mirar Y había gente Que se les bajaban Las lágrimas De ver De ver Esa niña Haciéndome Esas preguntas Y yo respondiéndole Pues también Cariñosamente Entonces hubo gente Que le impactó Mucho eso Y mojaron 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 el suelo Con las lágrimas Porque dijeron No, esto es Pero Impresionante Entonces ha gustado Mucho Esa Como ese Deber Como ese deseo De yo Inculcarle O enseñarle Algo a esa niña A mi nieta Bueno maestro Entonces Vamos a complacer A los televidentes Porque quieren Escuchar a la niña Cantar también ¿Listos maestro? ¿Están listos? Estamos listos maestro Mejor dicho Aquí están Pero emparrandados Ni esta hermosa Venga acá Ni esta hermosa Venga acá Y me guinda Mi curraco Que mientras llega La tarde Que mientras llega La tarde Quiero descansar Un rato Pero mientras tanto Hija Pero mientras tanto Hija Meta la mano Al buzaco Para que me haga El favor Para que me haga El favor De alcanzarme Mi tabaco Abuelo Te quiero mucho Abuelo Te quiero mucho Porque me haces Sufrir tanto Mire que por ese vicio Mire que por ese vicio Cada día Lo veo más flaco Por eso es que Estás sufriendo Por eso es que Estás sufriendo De amargura Así quebrantos Y si no deja El chicote Y si no deja El chicote Va a parar A Camposanto Te prometo Nieta linda Te prometo Nieta linda Que ya cambio De inmediato No quiero verte Quiero saber Que estoy Que ya no me aguanto Como hizo Para aprender Como hizo Para aprender Los dichos Y los relatos Las tonadas Del ordeño Las tonadas Del ordeño Y cabrecean Los santos Que pregunta Tan hermosa Tan hermosa Que pregunta Tan hermosa Ave María Por Dios Santo ¿Hijita? Pregunta Sin desprecio Ni rechazo Que siente Frente al espejo Que siente Frente al espejo Al verse Su pelo blanco Y porque andan los caminos Y porque andan los caminos Arremangado Y descalzo Al verme Mi pelo rucio Al verme Mi pelo rucio No me angustio Ni me achanto Ay bebé Que di alegría Ay bebé Que di alegría Retoso Como un potranco Y el andar Por los caminos Y el andar Por los caminos Sin botas Y sin zapatos Era una vieja Costumbre Era una vieja Costumbre De todo Llanero nato Gracias te doy Abuelito Gracias te doy Abuelito Por el momento Tan grato Por haberme respondido Por haberme respondido Con cariño Y muy buen trato Si mi Dios Me lo permite Si mi Dios Me lo permite Voy a seguir Ese rastro Recordándote Abuelito Recordándote Abuelito Por lo sincero Y lo franco Buenísimo Que bueno El aplauso Se perdieron Los aplausos Oiga maestro Le cuento Que eso es algo Muy importante Que bella La niña Que bella La niña Oiga Esto es bueno Porque está Sembrando Sembrando Esa raíz De lo que vivimos Y lo que se Va a ver Al futuro No si Si en realidad Don Pija Eso es un orgullo Para mi Porque Lo que acabé De decir Endenante Nosotros Así no sean Nuestros nietos A cualquier niño Que le pregunte A uno Que le haga Una pregunta Estamos en el deber Como una obligación Bueno lo veo yo De enseñarle A los niños Porque nadie Nace aprendido Todos fuimos niños Y uno no nace aprendido Entonces para mi Es un orgullo Enseñarle Explicarle A cualquier niño Así no sea De mi familia Así es maestro Este es el programa De Sabonito Con Don Pija Hoy aquí En el programa De Surán Televisión Que bonito Por aquí me encuentro Con la niña Hola como estas Bien 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 Hágase para acá Que la gente La gente quiere verla De frente Allá la cámara Vea que bonita Ah Don ¿Quién le enseñó A cantar Así esa letra Tan bonita? Mi abuelo El abuelito Que bien Oiga se siente orgullosa De tener un abuelito Así de criollo De mejor dicho Que viene rescatando Esas costumbres llaneras Que viene mostrando Su cultura Nuestra cultura Si señor Así es Por ejemplo Don Pija Otra de las cosas Que ella Está poniendo En práctica También son Los cantos De cabresteros También si Me gustaría Que la niña Nos regalara Un cantico Abuelo Y aquí El abuelo quiere Y los televidentes Están entusiasmados Mejor dicho Quieren escucharla Quieren escuchar Esa voz tan bonita Regálele un canto De cabrestero Bueno A mi abuelo De los que sale Su merced Mi nombre es Sofía Victoria La niña Recia llanera Del llano Traigo un joropo Y bandola Maniseña Y la niña Y la niña Que bueno Que bonita ¿Cómo ve? Los televidentes Están contentos Porque Están contentos Porque las están Escuchando cantar Y viendo Mejor dicho Que tiene un abuelo Mejor dicho Que le está enseñando De todo ¿Cómo lo quiere? Yo creo ¿Cierto? Mucho Mucho Ahora Ahora regálele Una tonada De ordeño Mamita Allá A los televidentes A todos los que La van a ver De ahora en adelante En este programa Tan bonito Tan famoso Como es Surán Así es maestro Entonces vamos a regalarle Hay muchos niños En este momento Porque este programa Lo ven los niños También Niños en Trinidad En Arauca En Padriporo Pero bueno En diferentes partes Lo está viendo Para que le dé un ejemplo A todos los niños Que hay que aprender Para que sea Así un artista Así como usted Un artista ya Bordadora 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 Usted que borda Suave con hilo De cega Bordame mi corazón Pasito que no me duela Bordadora 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 El aplauso Por aquí están Pero cogidos las manos Con la guitarra Que bueno Muchas gracias Maestro Vea Eso es lo importante Y uno de inspiración Cierto Lo que veníamos hablando Que los cantos de vaquería Los cantos de trabajo de llano Porque vea Por lo menos Lo que la niña Estaba cantando Era de bordados Era cuando Las mujeres Anteriormente Escogían Hacían una maletera Hacían un bolso De náilo Bueno Diferentes cosas Usted vivió también eso En los atos Claro Claro Don Pija Y por ejemplo Siempre Toda vaca de ordeño Llevaba su nombre Entonces de acuerdo Al nombre de la vaca Le cantaban la tonada Y era una cosa muy bonita Pero siempre iba Enfocada la tonada Hacia la vaca Porque según la enseñanza La creencia O no sé Bueno Que uno debería Cantarle a las vacas En el momento del ordeño Porque los animales Son como nosotros Los seres humanos Que hay veces Amanecen de mal genio Entonces oyendo Cantar la persona Se tranquilizan Apoyan mejor Y bueno Hasta son más mansas En el momento del ordeño Me aconsejan Que me case Yo digo Que no Y que no Yo no quiero Ser esclavo De otra Que no me crió Oye Oye Se le quedó Se le quedó El culatero Se le quedó El orejero Se le quedó ¿Cómo es el? Sí Se quedó El orejero El traspuntero El arriador Bueno Miren Los culateros Eso Los culateros Y a la vaca Se le fue al suelo Claro Claro Sí Siempre van dormidos Hay veces Que el cabretero Se duerme Cuando el cabretero Se duerme Lo alertan Los orejeros Los traspunteros Pero ahorita Los culateros Ahorita es al contrario Porque dejaron El cabretero Solo Bueno familia Este es el programa De Sabanino Que don pija Se titula La guisa También se fue También se fue Ahora ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí Que nos jodieron Se marchó La cocinera Yo sé Que la convencieron Que se fuera Pa' otra parte Fue lo que a mí Me dijeron Aquí no la valoraron Harto la guerra Le hicieron Por los malos comentarios De unos tipos Que vinieron Que era floja Y sinvergüenza Y enseguida La aburrieron Un día Por la mañanita Cuando los blancos Salieron Recogió Sus macundales Con un carácter Muy serio Diciendo Que se marchaba Que no tenía Otro remedio Porque a ella No le gustaban Nunca los malos Criterios Cuando se llegó La tarde Era como un cementerio Todos tenían Una cara Como un mico En cautiverio Nadie quiso cocinar Decían que era Mal misterio Y se acostaron Bien tristes Sin cena Y sin refrigerio Un minuto No le gustaban Y sin refrigerio Y sin refrigerio Y sin refrigerio No le gustaban No le gustaban No le gustaban Lo queыми No le gustaban Al sinus Y sin refrigerio Subtitulado Después del segundo día, toditos se reunieron y mandaron un mensual con un papel que escribieron donde le pedían disculpas del error que cometieron. Allí no hay felicidad, esto parece un infierno, algunos se miran tristes, otros se encuentran enfermos por una carne sorocha que ayer tarde se comieron. Después que pensaron bien que ya todo descubrieron, maldecian y renegaban el servicio que perdieron porque la doña no quiso regresar a esos terrenos porque no podía olvidarse de todo el mal que le hicieron. Las vacas no dieron leche, los becerros se salieron, los loritos de la casa de tristeza no comieron, los gatos junto a los perros también desaparecieron porque hasta los animales su partida la sintieron. A todos los televidentes, hoy me encuentro aquí en Maní Casanare, donde hay folcloristas, donde se mueve el turismo, donde queremos mostrar al turista de afuera a otros departamentos para que vengan y visiten aquí a Maní Casanare y el departamento de Casanare también porque en Casanare hay muchísimas cositas y hay muchísimos lugares turísticos que aún todavía la gente no conoce, de fauna, flora, folclor, de todo. Y hoy me encuentro aquí con un invitado muy especial, que es el promotor de turismo aquí del municipio de Maní Casanare. Maestro, bienvenido al programa Desabendiendo con Don Pija. ¿Cómo está? Bueno, Don Pija, bienvenido, verdad, y agradecimiento muy especial a ustedes porque esto es un puntico, un granito de arena a lo que queremos hacer en nuestro municipio de Maní. Esto es impulsar nuestro turismo. Qué bueno, maestro, y veo que aquí se ha resaltado, ¿no? Se ha resaltado ese turismo con el río. La misma naturaleza, como usted me venía diciendo, la misma naturaleza se presta para mostrar, ¿sí? Para beneficiar, ¿sí o no? No de otras cosas que pronto que uno dañando la fauna, dañando la tierra de nuestra casa prácticamente. Pero veo que ya se le puede sacar provecho de esta parte. A ver, no sé, de pronto, con el respeto de los televidentes que nos están observando, pero uno aspira a conocer Nueva York, conocer París, conocer Francia, y créalo, y los invito a cada uno de ustedes a que conozcan su entorno, lo que tenemos, lo que hemos desaprovechado y lo que tenemos para mostrarle a aquellos que anhelan venir a disfrutar unos minuticos con la naturaleza. ¡Qué bueno, familia! Bueno, y yo veo, cuéntenos, bueno, vamos a contarle a los televidentes que yo veo que el río Cusiana, ¿qué provecho le sacamos al río Cusiana en Canoa? ¿Cuál es el recorrido de este río? Te voy a hacer un poquitico de historia del río Cusiana. Aquí nuestro río ha sido uno de los afluentes en nuestro municipio que, pues hombre, nos ha dado todo. Porque nuestros ancestros se transportaban, la economía inició por nuestro río, no había más vías, hace 45, 50 años atrás no había más vías que el río. Entonces, habían chalanas, habían canoas de madera, todo esto donde se transportaba. La gente venía, disfrutaba, traía su racimo, venía llevada a su mercadito. La sagrada cervecita que ha sido, eso sí, de toda la vida. La llevaban en su canoa para las diferentes veredas. Y hoy en día, ¿qué estamos haciendo? En caso nuestro, la Corporación Turística Cortucán quiere rescatar este hermoso prodigio, podemos decirlo, que nos ha dado la naturaleza. Donde el municipio de Maní, infortunadamente, siempre le ha dado la espalda al río. Usted viene a Maní, encuentra, para acceder al río, ha sido una gran tarea. Que es la que nos hemos puesto nosotros, la Corporación Turística Cortucán, para que si usted está en Nueva York, está en Bogotá, está en cualquier sitio del mundo, venga y conozca Maní, conozca nuestra mayor riqueza que es nuestro río. Vea, que bueno, familia, yo veo que es un río grande, ancho, que uno puede darse un paseo de, más o menos, ¿cuántos metros tiene de ancho este río para uno darse un paseo así, de un ejemplo, al otro lado del río? Bueno, aquí, lo que tenemos aquí frente al casco urbano, aproximadamente dos kilómetros de margen, donde se puede disfrutar de la naturaleza, donde se puede disfrutar de la fauna, estamos rescatando senderos, que usted, si bien puede pasar aquí y disfrutar de, hombre, gente que viene de Bogotá, y hoy monos, ardillas, bueno, diferentes animales. Y aquí, lo que usted me habla de la extensión del río, aquí tenemos alrededor de 250, 300 metros aquí de frente, nada más. Pero es algo que atrae, porque usted viene aquí a Maní, ya tiene, ya encuentra servicios, como nuestra canoa, como los servicios que ya se le están prestando aquí, servicios de restaurante, y para rescatar nuestros senderos ecológicos que tenemos. Los senderos ecológicos, ¿qué más hay uno para que el turista venga a ver aquí esos senderos? A ver, pariente, usted me acabó de decir algo que me llamó la atención. Vamos a hablar con palabras castizas, palabras criollas. Usted agarra aquí para abajo de la pata, ¿sí? Y usted se va a encontrar, usted, señor turista, usted va a encontrar, hombre, las hormigas, tenemos hormigas asesinas ahí, ahí, ahí están, lo que llamamos la varazante. Ajá, esa hormiga, mejor dicho, eso, cuando usted llega y le encarama por ahí una, en la piel, le pone uno, eso parece una chupulita. Exacto. Tenemos también las especies de aves, loros, garzas, los monos, las ardillas, bueno, usted se va a ir para abajo tranquilamente y va a disfrutar de todo eso. Bueno, familia, ya que estamos llegando ya al final, invite a todos los televidentes que vengan y visiten este lugar, aquí, la corporación, que pregunte por la corporación. ¿Me recuerda a la corporación? Nuestra corporación turística se llama Cortucam. ¿Y qué queremos? Invitar a nuestra gente, a todos los oyentes, televidentes, a todo el mundo que nos está observando. Bueno, véngase, aparte de unos minuticos para venir a Maní, para que ustedes conozcan los que les gusta el turismo natural, únicamente turismo natural, porque es donde usted viene a compartir con nuestra naturaleza, con este hermoso tesoro que tenemos, que todo mundo, los ambientalistas, hablamos, hablan de cuidar nuestra naturaleza, de cuidar, pero es que ni siquiera sabemos lo que tenemos. No aprovechamos, mire, no aprovechamos, lo que dije hace un momento, vale la pena repetirlo porque es la verdad, aspiramos a conocer Nueva York, aspiramos a conocer París, pero ni siquiera sabemos el tesoro que tenemos en nuestro entorno, que nos va a salir mucho más barato, que usted va a traer a su familia, se va a divertir, va a pasar un fin de semana, un puente, bueno, qué sé yo, ¿sí? Una estadía en el municipio de Maní, hombre, se va a llevar la mejor impresión. Así es, maestro. Bueno, maestro, muchos turistas nos están viendo ahorita, gente de otros departamentos, otras regiones, ¿cuántas personas se conforman en su grupo, en la corporación de turismo que tiene aquí en Maní? Cuéntele a ellos para que sepan los guías turísticos, que son cada uno sus labores y todo eso, porque se sabe que hay turistas que vienen, un ejemplo, de otros países, como decir, de Estados Unidos, de Japón, bueno, de otro departamento. Bueno, estamos dando los primeros pasos. Quiero ser muy sincero, Maní ha sido, ustedes lo han escuchado como capital turística del departamento de Casanare, pero únicamente lo que la naturaleza nos ha brindado. Ahorita, hace ya dos años se inició, inclusive participamos como corredor turístico en el departamento de Casanare. O sea, tenemos ya personal preparado para atender turistas internacionales, donde tenemos ya de pronto traductores, ¿sí? Porque una persona que viene de Estados Unidos, pues requiere que alguien le traduzca cómo abordar una canoa, por decir algo, ¿sí? Entonces, todo eso nos hemos preparado, nos hemos, estamos preparándonos, más bien para recibir y dar una buena atención. Aquí hemos tenido ya, inclusive visitantes de, usted lo mencionó, del Japón, de la China, se quedaron con la boca bien, encantados, encantados. Aquí hay otros sitios, porque aquí resbalando es un poquitico más abajo, está la isla Estadero La Caimana, es un sitio que, infortunadamente, bueno, no vale la pena decirlo, en el momento fue víctima de algunos fascinerosos que nos incendiaron allá, pero es un sitio muy hermoso, donde la gente puede venir a disfrutar y ahorita va a iniciar a funcionar nuevamente. Bueno, familia, bueno, ya estamos llegando aquí al final de esta entrevista, que hablé con el maestro... Fernando Bojada. Fernando Bojada, entonces, gracias maestro por haber estado aquí en el programa de Sabiendo con Don Pija, esto es su casa, es para esto, vea, a más de uno le digo, y repito, a todos los televidentes, que el programa de Sabiendo con Don Pija es mostrar, mostrar lugares turísticos, mostrar folcloristas, eso es un paquete completo, ¿sí? Si no, uniéndonos todos, hacemos parte. Pues esa es la idea, eso es lo que queremos, porque ya en este momento, como lo reitero, nuestro departamento incursiona en el turismo nacional e internacional. Entonces, pues hombre, tenemos mucho potencial para mostrarle a las personas que quieran venir a visitarlo. Bueno, aquí iniciamos con el turismo, viene la gente de Boyacá, de Los Santanderes, del mismo... Ahoritica, culminando la vía, que nos... bueno, que bastante problema ha tenido allá, no sé qué, allá no le echemos la culpa a quién se roba, a quién no roba, a quién no hace, pero terminando, culminando la vía, la doble calzada, Bogotá-Villavicencio, hombre, Maní, vamos a quedar aquí por este puente, el puente del Canoero que ustedes han observado, vamos a quedar escasamente a 4 o 5 horas de la ciudad de Bogotá, de nuestra ciudad capital. Entonces, los invitamos a que, pues el turista toda la vida, vamos para Girardó, que queda 3, 4 horas también. No, hombre, vamos para Maní. Para Maní. Eso es la idea. Aquí, mejor dicho, aquí... yo estoy contento porque aquí se encuentra de todo. Es que desde un niño hasta un adulto tocan bandola, es lo bueno. Mire, Maní ha sido prodigioso, bendecido por nuestra luz divina, en eso. Usted aquí va a una vereda, usted lo ha dicho, encuentra niños que interpretan, niños ancianos. Hombre, la tradición cultural es muy extensa en nuestro municipio de Maní. Gracias, maestro, por haber estado en el programa de esta mañana con un pija. Despídase de todos los seguidores y invítenlos que vengan aquí, visiten a Maní. No se queden sin visitar a Maní. No se queden a visitar el exterior sin conocer los tesoros que tenemos en nuestra querida Colombia. Maní es un sitio merecedor de que usted lo escoja y venga y nos conozca. Nos vemos en el próximo programa de Sabaniendo con un pija, aquí por su canal Surán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!